Hola que tal, acá quiero mostrarte como editar la plantilla de esta aplicación Pero todo esto es lo que sería el proyecto de la plantilla Para la radio Yo al menos cuando lo abrí ya abrí por default todas estas secciones Todito que son las secciones principales para editar Pero en caso de que abra de manera diferente Vas a ir ubicando todo esto, te voy a ir mostrando paso a paso Lo general es que abre así, tiene que estar Android y aquí está todo lo que sería la estructura principal Lo primero que vas a hacer, bueno voy a cerrar todo esto primero Vamos a cerrar completo Bueno Vamos a empezar por aquí, que sería build gradle Aquí como vemos tenemos dos, pero lo principal es este Porque se diferencia por module app Hacemos el module clip para que abra aquí al costado Lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar el nombre del paquete Para cambiar el nombre del paquete Puedes dejarlo así con este com punto Y solamente lo modifica a partir de acá Acá por ejemplo se puede poner el nombre del negocio encargado que está desarrollando la aplicación Si es una empresa, si es una persona En mi caso por ser Magia Digital Paraguay Está la abreviación MDPY Luego un punto y aquí está la referencia de la radio que vamos a crear En nuestro caso es cada, bueno es un texto en guaraní Cada guiñe es, se llama Pero igual yo lo puse así, está mal escrito Pero a modo de referencia podemos poner, en este caso Podemos poner, no sé, supongamos estrella Ponemos así, estrella Que es para radio estrella Entonces una vez Hecho la modificación Acá ya tenemos el nombre del Un nombre de la persona encargada O del desarrollador Y aquí el nombre de referencia de la radio Que se puede poner así cortito No es necesario poner completo Simplemente un nombre de referencia nada más Copiamos Y el segundo paso sería Ir aquí donde dice Android Damos clic aquí para que Se despliegue Las opciones Vamos aquí a Project En Project vamos a Ingresar En caso de que esté cerrado Así Vamos a abrir la carpeta App Y aquí en App Vamos a encontrar este archivo Que se llama Google Service JSON Doble clic Y abrimos En mi caso ya abrió A esta sección principal Porque lo que vamos a hacer Es reemplazar acá Copiamos todo ese texto Este texto era el mismo Que estaba aquí anteriormente Es muy importante que sea el mismo Este es el mismo Que estaba aquí anteriormente Yo ya lo modifique Lo copie Entonces lo que vamos a hacer Es reemplazar Y una vez hecho esto Le damos a sincronizar En caso de que Esta carpeta Abra directamente Aquí Lo que vas a hacer Ir bajando Es importante no confundirse Porque aquí está Textos similares Por ejemplo Con.app Android Y así Hay varios Así Aquí hay otro texto Con.app Ecommerce Y Bueno Como digo Entonces vas bajando Bajamos 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 Aquí está Estrella Entonces hay que Emobilizar este número Que es 274 Que es Hasta aquí hay que bajar Para que sea más rápido Es más lento Buscando por el texto Entonces te va a ser Mucho más fácil Si lo tenemos para acá Nos fijamos por el número 234 Y aquí tenemos esto Bueno Ahí está Sincronizando El proyecto Mientras Lo que voy a hacer es Cerrar aquí Volver aquí En Hacer clic de nuevo Como hicimos anteriormente Pero en este caso Ya sería al revés Damos clic en Project Y vamos a Android Que este sería La ventana principal En Project Solamente vamos a ir El momento de abrir Este archivo En caso que no Este abierto aquí Para poder hacer Esta opción Y nada más Luego volvemos a Android Bueno Mientras que Sincronizamos Seguimos Vamos ahora Aquí a Res Aquí en Res Están las opciones Principales Primeramente Vamos a ver Lo que sería La imagen de bienvenida La imagen de bienvenida Está aquí en esta carpeta Dragoable Es esta imagen Que se llama VG Splash Al hacer doble Aquí ya abre la imagen Esta sería la imagen Bienvenida Pueden crear Un diseño a su estilo De la manera que más le guste O pueden hacer directamente Usando esta misma imagen Lo que hace es Reemplazar En este caso Esto yo le puse Algo de un bosque Porque la radio Es como dije Es en guaraní Y trata de Se llama La voz del bosque Prácticamente Traducido al castellano La voz del bosque Entonces lo puse así Pero lo que pueden hacer Es copiar una imagen Usando un editor de imagen Como Adobe Photoshop Corel Draw Que es lo que Solemos usar O directamente Canva En Canva pone las dimensiones Pone una imagen así de fondo Ubica en el logo Programa como Adobe Photoshop Es más fácil Ya que se le puede agregar bordes Aquí como ven Esta imagen Tiene un borde azul Aquí le he agregado así Con un Otro También con un borde azul Y aquí Y esto Todo lo armé yo En Adobe Photoshop Pero En Canva Hay ciertas cosas Que también se puede hacer Entonces Tampoco está de más Hacer uno netamente Al estilo De Ustedes mismos Bueno Y Una vez hecho eso Crean la imagen Y lo que van a hacer Si es que lo tienen En el escritorio O cualquier otra carpeta La opción El que yo uso Al menos Es Si lo tengo en el escritorio Copio la imagen Supongamos que es esta Copiamos Y vamos aquí En Dragoable Hacemos Clic derecho Y aquí En Que sería pegar Paste Aquí en paste Vamos a hacer Vamos a darle ok Nos aseguramos Que esté en esta Primera carpeta Damos ok Y aquí Te da la opción De poner el nombre Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer es Poner el nombre Igual como está aquí V VG Y un bajo Splash Vamos a darle ok Y aquí Te da Esta pregunta Donde te indica Que ya hay un archivo Con el mismo nombre Entonces le damos Over Over Overwrite Le damos Ahí directamente Lo que hace es Reemplazar Pero Yo en este caso No voy a hacer Para no cambiar Porque la imagen No cumple con las dimensiones Y tampoco quiero Dañar la estructura Ya que en este proyecto Lo estoy trabajando Bueno Luego Lo que vamos a hacer es Una vez hecho eso Ya tenemos la imagen Splash Inclusive vamos Vamos asegurarnos De que haya copiado Y pegado Sin problema Vamos a hacer Nuevamente doble Quilga Y tendría que abrir Ya la imagen Que hayamos copiado La nueva imagen De bienvenida Bueno Lo siguiente Que vamos a hacer es Ir aquí En Values Aquí en Values Tenemos primeramente Lo que son Los colores Que lo pueden poner Para combinar Con el color del logo Es importante que combine Al menos a mi preferencia Siempre lo pongo así Para que combine Voy a estilos En este caso Vimos que el logo De esta radio Es Es verde Entonces lo podemos poner En verde Pero sabemos que verde Va a quedar No sé Un poco chocante No sabría como Especificar Pero No sería tan llamativo Que todos los botones Sea también verde La parte de arriba Por ejemplo Entonces le podemos usar Un color que combina O que Que le quede bien Al menos yo Con el azul Lo dejé Y quedó A mi gusto Lo quedó bien Pero pueden usar Otros colores Que le gusten Que pueda combinar Con el verde En mi caso Yo lo que hago Es cambiar Todo lo que está En este Color azul Lo cambio Al color que voy a usar Sería La línea De la parte de arriba La línea La línea de abajo Botón de play También Y Muchas partes De lo que Corresponde a la aplicación Tanto como Al inicio Y como la ventana Principal Y bueno Todo esto que está En nuestros mismos colores Cambiamos al color Que queremos cambiar Como dije Ya dependiendo Del color del logo Y O color del fondo La idea Es que combine Y que no se vea Como un poco Desordenado Cambiamos Todo aquí Y También vamos a tener Que ingresar Aquí donde dice Colors De la misma manera Aquí podemos ir cambiando Este color También corresponde A esto Yo Lo había cambiado Vamos a ver Bueno La misma manera Que aquí anteriormente Hicimos Cambiamos todos Estos colores Con el color del logo Todo lo que son Están en azul Y con esto ya Se estaría Combinando O puede hacer pruebas Y puedes usar De repente Estos tres Con un color Estos otros colores Y usar Una variación En colores Eso ya igual Ya está en cada uno Yo solo estoy Indicando De como yo Lo suelo hacer Bueno Luego de haber Cambiado los colores Vamos a ir Aquí donde dice Strings En Strings Tenemos ya Para cambiar El nombre De la aplicación Acá ponemos El nombre De la aplicación De la radio Que vamos a crear Una vez cambiado Aquí Vamos a continuar Acá Ponemos Aquí también Pueden poner De repente El nombre De la radio Yo en mi caso Puse Magia Digital Para web Es como un sello De De los derechos Pueden poner Aquí el nombre De la radio Que también Se suele hacer O poner El nombre De su negocio Digital O del desarrollador En este caso Lo tercero Aquí vamos a poner Acá el nombre De la radio También Si o si Que esté el nombre De la radio Así como está escrito Acá Porque esto es lo que Van a ver la gente Al momento de compartir El enlace Para que puedan Descargar tu aplicación Le va a aparecer De esta manera Lo pueden dejar A sí mismo O lo pueden Reemplazar Por un texto Que les guste más Directamente Con una imitación Más Más llamativa Un poco Tanto Un poco más larga También Pero es importante Que escriban También aquí El nombre De la radio Para que la gente Sepa que La aplicación De que radio Estarían descargando Y yo lo puse Aquí entre estas Comillas Para que al momento De compartir En whatsapp Muestre en negrita Bueno Y En esta sección Es solo esto Lo que anda a cambiar Esto pueden ignorar No No significa nada Y Bueno Luego de aquí Vamos a ir a Aquí en assets Es config jason Es muy parecido Al que había Me abierto Anteriormente Este es config jason Pero esto es Google service jason Que la función Es totalmente diferente Voy a cerrar Para no confundirme Voy a ir cerrando Esto también Colors Vamos a dejar Esto aquí En config jason Acá lo que vamos a hacer Es poner también El nombre de la radio Así mismo Como estaba aquí Entonces lo que podemos Hacer es copiar Y pegarlo El texto en vivo Lo pueden reemplazar Por otro texto Pero igual Lo pueden dejar así Aquí lo que podemos Hacer es Lo que vamos a hacer Es ponerle El enlace del servidor Y El servidor de la radio Por supuesto Es importante Que esté en funcionamiento Nos aseguramos De que esté completo Tanto el enlace Como el puerto Y Continuamos Aquí poniendo El logo De la radio Es importante Que el logo Este alojado En un sitio web Y de ahí Lo copian Le ponen El enlace En caso Que no tengan Un sitio web Pueden buscar Sitios Donde se pueden Alojar Hay muchos sitios Web Donde se puede Alojar Imágenes También Lo que más Se está usando Es Blogger Que desde su cuenta De correo De gmail Ingresan A Blogger Crea una cuenta Y alman Un blog Y Ahí suben Las imágenes Y ya te Podrás copiar La imagen Y lo pegan Acá Un logo Que tengan Las dimensiones Correctas Que puede ser Un círculo O un cuadrado Para que puedan Agarrar Perfectamente Encargar Perfectamente Con la aplicación Bueno Esto sería La imagen De fondo Que también debe Estar alojado En un sitio web Aunque tratándose De la imagen De fondo Inclusive Pueden ir a sitios Donde pueden encontrar Imagen Vamos a hacer Una prueba Yo he copiado El enlace Voy aquí Vamos a pegar Me ha Me ha mostrado De esta forma Entonces Vamos a Hacer esto Y nos vamos A ver Vamos a ver Si Nos lleva la imagen Ahí va En pinteres Hay muchas imágenes Que pueden encontrar Pueden iniciar sesión Vamos a ver Si Sin necesidad De iniciar sesión Me permite Buscar una imagen Pero En fin Es que En este sitio Puedo encontrar Muchos A ver Segundo Bueno, estas son Imagen referencia Pueden usar cualquiera de estas imágenes Vamos a suponer que Usamos este Bueno, en mi caso me pide iniciar sesión Pero aquí por ejemplo Pueden hacer clic derecho Y te va a abrir a una ventana nueva Y ahí lo que pueden hacer es O aquí mismo le dan clic derecho Y te va a dar la opción copiar enlace de imagen Si no le funciona aquí en este sitio Porque hay imágenes que están protegidas y no funcionan Pueden buscar en otro sitio Buscando por la misma referencia que he puesto Y lo importante Le dan a copiar Enlace de imagen Y entonces una vez que tenga el enlace Vienen aquí Y lo pegan aquí Bueno, ahí ya van a tener la imagen de fondo Que sea de su agrado Bien, ya van a tener la imagen de fondo Y también la imagen de fondo Y ya van a tener la imagen de fondo Y ya van a tener la imagen de fondo